Ahora voy a pasar a explicar la puntilla número 63 de mi colección de puntillas en tejido crochet de www.crochet.com.ar. Esta puntilla es bastante sencilla, la hice en 3 colores para diferenciar bien los puntos. Debemos hacer una hilera de punto cadena de números pares. Yo aquí he colocado en total 22 puntos para hacer la muestra y luego de esos 22 puntos voy a tejer una cadena y luego voy a tejer un punto bajo en cada una de las cadenas picamos en cada cadena y tejemos un punto bajo esto lo vamos a repetir durante toda la hilera cuando llegamos al final vamos a girar y vamos a continuar tejiendo en punto bajo en total debemos tejer 5 hileras de punto bajo aquí he completado las 5 hileras y ahora vamos a tejer una cadena y ya podemos cortar la hebra para cambiar de color como siempre con una aguja más fina escondemos la hebra sobrante en este caso entre los puntos del lateral y ahora vamos a continuar con la sexta hilera la sexta hilera se teje en punto alto cruzado vamos a picar en el primer punto bajo y tejemos 3 cadenas 1 2 3 esto es para reemplazar el primer punto alto el segundo punto alto lo vamos a picar en el segundo punto bajo o sea vamos a saltar este punto y picamos en el siguiente y tejemos un punto alto para que quede cruzado el segundo punto lo vamos a tejer en el punto que saltamos o sea aquí y nos queda el punto alto cruzado vamos a repetirlo saltamos un punto y en el siguiente picamos y tejemos un punto alto el segundo lo tejemos en el punto que saltamos es muy fácil y así continuamos toda la sexta hilera saltamos un punto tejemos el punto alto y el segundo lo picamos en el punto que saltamos continuamos así hasta finalizar la hilera cuando llegamos al final nos tiene que quedar un punto en ese punto vamos a picar y vamos a tejer un punto alto por último tejemos una cadena y podemos cortar la hebra ahora vamos a tejer la séptima y última hilera para ello vamos a picar en el primer punto y con un color nuevo en este caso rosa vamos a tejer un punto bajo en el siguiente punto picamos y tejemos un punto bajo en el siguiente punto picamos y tejemos un punto bajo en total al inicio troppo bajo en total a bajo bajo en total al inicio vamos a tejer un punto bajo vamos a tejer un punto picot para ello vamos a tejer tres cadenas 1,2,3 picamos envolviendo el punto bajo y con un punto raso cerramos para formar el picot En el siguiente punto picamos y tejemos 1 punto bajo y nuevamente vamos a tejer 1 punto picón. Tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 y picando envolviendo el punto bajo y con un punto raso cerramos para formar el segundo picón. Ahora este espacio se forma con 4 puntos bajos, picamos en el siguiente punto y tejemos 1 punto bajo, en el siguiente el segundo punto bajo, en el siguiente el tercero y en el siguiente el cuarto punto bajo y ahora repetimos los 2 picots. Tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 y picando y envolviendo el punto bajo con un punto raso cerramos y formamos el picot, en el siguiente punto picamos y tejemos 1 punto bajo y tejemos el segundo picot, o sea los 2 picots van juntitos. y esto lo vamos a repetir durante toda la hilera, tejemos 4 puntos bajos y 2 picots, tejemos ahí el picot, el primer picot, ahora el segundo picot, envolvemos el punto bajo y cerramos con un punto raso. Esto es todo lo que hay que hacer en la séptima hilera, estas puntillas como verán es muy fácil y se puede combinar perfectamente con 3 colores o si desean en un solo tono, eso es opcional. Espero que la realicen ya que es muy fácil y linda.